En el muy corto plazo tenemos un primer soporte en el hueco alcista de los 12,30 a 12,35 euros y por debajo tenemos la parte inferior del canal, por definición soporte, en los 11,80 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 14 euros, que son los máximos anuales, y por encima la parte superior del canal alcista, ahora los 16,50 euros. Sea lo que sea que haga en el corto plazo, lo realmente importante es que el precio está perfectamente canalizado, construyendo mínimos y máximos crecientes, y así no se cae. Por lo tanto, se puede decir que estamos ante un claro mantener en cartera. Además, cualquier acercamiento a la base del canal se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras.